¿Qué tal gente? Bienvenidos otra vez a JuanTekTok Hace un par de semanas, el 16 de marzo, se cumplía un año desde que subí el primer video al canal Muchas gracias a todos los que se han suscrito, le han dado like a los videos y han dejado sus comentarios Algo que me ha gustado mucho hacer y la buena recepción de algunos videos me motiva a continuar con el proyecto Pero entonces, ¿qué ha pasado estos últimos meses que no he subido nuevos videos? Cambio de locación y todo Lo que pasa es que empecé a estudiar una maestría y estuve concentrado en sacar los estudios lo mejor posible este primer año Las cosas han salido bien, todavía me falta un año Pero el punto en el que estoy creo que me permite por fin retomar este proyecto, que ya lo extrañaba bastante Por eso en este primer video, de vuelta, quiero responder las preguntas que han dejado en los comentarios Incluyendo las que dicen que hablo muy rápido a veces o que la música no deja que se escuche el audio bien Son cosas en las que estoy trabajando y espero ir mejorando mientras vaya subiendo más videos Los escucho, gracias por los comentarios Pero eventualmente espero ir mejorando en esa parte también Por ahora, empecemos con las preguntas Primero para el video de RunwayML Una consulta, ¿alguien sabe si los cobros de los planes que brindan es mensual o se debe abonar el paquete anual al contratar el servicio? No, no se necesita abonar a ningún plan anual En la página principal, encuentro la opción de Update Plan Y aquí voy a poder ver el detalle de todos los planes con los que cuenta Runway Por defecto, sí muestra las opciones de los planes anuales Pero también puedo ver el detalle de los planes mensuales que se tienen Y también puedo ver los detalles del plan gratuito Que es con el que cuenta todo un nuevo usuario en la plataforma Que claro, tiene más limitantes que los demás planes Incluyendo el hecho de que solo cuento con 125 créditos que no se renuevan Pero me puedo inscribir en cualquiera de las modalidades de pago que se encuentran en la página Hola, ¿no se pueden descargar en formato Reels o con mejor calidad? Aquí voy a hacer distinción entre dos casos Primero, cuando quiero generar videos a partir de un texto o una imagen Voy a poder seleccionar los modelos Gen 2 y Gen 3 A la fecha, los modelos Gen 3 no tienen la opción para seleccionar el aspect ratio de mi video final Únicamente el modelo Gen 2 me permite cambiar esto en la configuración Y seleccionar el aspect ratio 9x16 que es el que se necesita para los Reels En el caso de que quiera generar video a partir de un video que yo subo a la plataforma El aspect ratio de mi video final únicamente va a depender del video que yo cargue en la plataforma En cuanto a la resolución, en el plan gratuito únicamente puedo obtener videos de 720p Y si quiero una resolución mayor ya tengo que suscribirme en uno de los planes pagos Los videos generados con estos se pueden utilizar para videos de Facebook y no dañan la monetización La idea es que no incumplan las políticas por propiedad intelectual o contenido de terceros o contenido no original De acuerdo con los derechos de uso de Runway, cualquier cosa que generemos con sus herramientas Es completamente propiedad de nosotros los usuarios Dice en la página que esto incluye pero no está limitado a contenido monetizado o no monetizado Como videos cargados a YouTube o cargados como otra forma de video corto Como Reels de Instagram o en TikTok Posts de redes sociales, entradas a festivales de cine, publicidad de productos O cualquier otra cosa que pueda requerir derechos de uso comercial Esto sin que sea un requerimiento darle crédito a Runway cuando se utilicen los videos Pero hacen la aclaración en otra sección de los términos de uso Que sobre cualquier video que nosotros dejemos como público en la página Estamos otorgando licencia tanto a Runway como a otros usuarios para su uso Dice literalmente en la página que se está otorgando licencia a Runway Por lo menos para uso, para licenciar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir Crear trabajo derivativo, distribuir, recibir ganancias y demás sobre nuestros videos Hay que tener esto en cuenta pero por lo demás Si podemos utilizar nuestros videos de manera comercial sin problema Dejo el link igual de los términos de uso en la descripción del video Para que puedan leer esto con más detalle Ahora para el video de Polycam Primera pregunta Lo que no sé de esta app es cómo se descargan las texturas de los modelos 3D ¿Alguna ayuda? Por lo que estuve revisando y entendí El modelo se descarga incluyendo las texturas Por ejemplo, abriendo el modelo en Blender Y cambiando el modo de visualización o el modo de interacción a Texture Paint Puedo ver esos detalles O en la pestaña V Editing puedo ver el detalle 2D de la textura Eso sí, aquí estoy trabajando en Blender Y con el formato que me permite descargar Polycam en la versión gratuita Que es GLTF No sé con qué información adicional se puedan descargar los modelos en los otros formatos Y cómo funcionan con los otros software Pero por lo menos aquí sí puedo ver esos detalles Además hay que tener en cuenta que como se ve en pantalla El modelo se descarga con algunos detalles que no funcionan muy bien Por lo que vas a adquirir de trabajo adicional para que sea funcional Esto puede depender de varios detalles Como la cantidad y calidad de fotografías con las que se generó el modelo Además de la iluminación por ejemplo Que se tiene que tener en cuenta para evitar detalles como este que podemos ver en el pelo del modelo Aunque en los últimos meses Polycam agregó otras formas de generación de modelo Que no requieren fotografías sino videos Por ejemplo como el Gaussian Splat Pero eso es tema para futuros videos Al igual que videos en los que voy a empezar a trabajar con software 3D como Blender y Unreal Engine Entonces estén pendientes de lo que se viene para el canal ¿Pudiste imprimir algo en 3D una vez escaneado? ¿Serviría para hacer ingeniería inversa? Yo no lo he hecho porque no tengo impresora 3D Pero sé que mucha gente sí lo hace Aunque los modelos requieren un poco de trabajo adicional Porque no se descargan directamente Con todas las características que se requieren para que se puedan imprimir bien Voy a dejar en la descripción un link a un video que encontré donde hablan al respecto El Samsung 20 Ultra también tiene TOF ¿Será que funciona? No quiero pasarme la manzana tan rodeada por mi hija Sobre esto varias de las aplicaciones dentro de Polycam Están disponibles tanto para Android como para iOS Como la fotogrametría y el Gaussian Splat Pero hay otras que inclusive en la página oficial Redirigen únicamente a la descarga de la aplicación para iOS Y su uso sí depende del sensor LiDAR presente en dispositivos como los iPhone Pro No conocía el término TOF Pero por lo que pude encontrar en algunos foros Es una tecnología similar al LiDAR Que nos permite medir distancias en las fotografías Pero el LiDAR tiene mejor capacidad Además se descontinúa su uso en celulares Android Además Polycam no indica oficialmente que trabaje con este sensor En resumen los dispositivos de Apple que cuentan con el celso LiDAR Son los que nos van a permitir sacar el mejor provecho de Polycam Y ahora el video con más preguntas de todos Leonardo AI Ahora 10 de diciembre de 2023 Esa función ya es de paga y se necesita activar un plan sí o sí Solo que no me sale ControlNet Llevo un rato mirando me sale el manual distinto a ti Tengo Leonardo al nuevo Pro o Premium Y que vale Me deja un poco perfejo no tener esa función que estás mostrando de ControlNet Pesas, sigo mirando tu video a ver cómo termina Gracias, naturalmente Si no existe esa opción de subir fotos porque no la encuentro Inmage to image En el video es una versión paga ¿Qué opciones que tú tienes que yo no tengo? Me podrías ayudar de subir imagen La primera aclaración aquí es No, no estoy utilizando Leonardo en ninguno de los planes pagas Estoy utilizando el plan gratuito con los 150 tokens diarios que dan Y todas las imágenes que he generado han sido de esta manera En Upgrade pueden revisar el costo Y lo que incluye cada uno de los planes anuales y mensuales Ahora la segunda aclaración Las opciones para creación de imágenes a partir de imágenes No se volvieron de pago No completamente Pero sí las movieron Cuando voy a Image Generation Las opciones en el panel izquierdo Incluyen ahora el modo de generación El aspect ratio y algunas opciones avanzadas Que incluyen en una lista desplegable Pero no se ve por ningún lado el Image to image Lo que tengo que hacer acá Es ir a la esquina superior derecha Y activar Legacy Mode Acá la interfaz va a cambiar Y se va a ver similar a como se veía hace algunos meses Cuando estábamos inicialmente probando Leonardo Debajo del espacio Donde pongo el prom Y selecciono el modelo para la creación de imágenes Ahora tengo tres pestañas Voy a ir a Image Guidance La voy a activar Y en Type voy a tener esas opciones que estábamos buscando Que trabaje en los videos anteriores Como Image to Image Depth to Image Y Edge to Image Además de algunas de las funciones que voy a probar en otros videos Acá a la derecha podemos ver que lo que sí se volvió de pago Es la capacidad de subir más de una imagen a la vez Hasta seis para guiar la creación de la imagen Pero la función básica sigue siendo gratuita Igual todo esto lo voy a probar en un próximo video Para ver cómo han cambiado las funciones que ya había probado Y también para ver qué se puede hacer con las nuevas que han integrado Las imágenes que generó con Leonardo Puedo utilizarlas sin problema de autor en Amazon KDP Acá pasa algo similar a lo que pasa con Robway Y sí, cada usuario puede utilizar sus imágenes con fines comerciales sin problema Pero también sobre las imágenes que se dejan como públicas Leonardo tiene derecho perpetuo para utilizarlas, copiarlas, reproducirlas, procesarlas, adaptarlas, modificarlas y demás También otros usuarios pueden por ejemplo hacer remix de la imagen O copiar los prompts de imágenes que encuentren en el feed público para generar sus propias imágenes Otra vez hay que tener esto en cuenta Pero lo central es que sí podemos usar las imágenes que generemos con fines comerciales Una pregunta curiosa Soy incapaz de crear un modelo con un piercing en la nariz He tratado de todas las maneras y es imposible ¿Alguna idea? Acá sí me sorprendió lo difícil que es generar una imagen con esa descripción Probé con varios prompts intentando escribir piercing en otras palabras A ver si de pronto Leonardo lo entendía de esa manera Y con diferentes modelos hasta que lo más cercano que obtuve Fueron estas imágenes con este prompt Y el modelo Leonardo Diffusion XL En general la generación de imágenes es muy de prueba y error Entonces aquí el consejo sería intentar e intentar Hasta encontrar prompts y modelos que funcionen para lo que quiero generar Me pasó similar con esta otra pregunta ¿Cómo generar las obras de modelos silueteados con un fotomontaje? Para luego solo enmascarar los verdaderos rostros de los modelos originales En donde igual intenté generar varias veces la imagen Y estaba obteniendo resultados que por lo que entiendo no se ajustan a lo que estaba buscando Pero al final pude obtener igual con Leonardo Diffusion Imágenes que creo que funcionan Aunque aquí por favor confirmenme porque la verdad no soy experto En esta parte de silueteados y fotomontajes Pero como les digo prueba y error Prueba y error hasta encontrar algo que funcione Siguiente pregunta Si tengo una imagen y lo que quiero es cambiarle el color al cabello ¿Cómo lo hago? En este caso creo que la mejor herramienta sería el Canvas Editor Acá voy a poder subir una imagen y modificar únicamente partes de esta Utilizando la herramienta Draw Mask Voy a dibujar sobre el área que quiero modificar E igual que para las respuestas anteriores Tengo que probar con diferentes modelos Pero esto junto con el prop correcto Puede darme el resultado que estoy buscando Eso sí, igual que antes Todo es de prueba y error Prueba y error E ir afinando detalles hasta obtener la imagen como la estoy buscando Y la última pregunta ¿Puedes hacer un video explicando el video motion? Si lo voy a hacer Pero eso va a ser parte de la serie de videos que voy a sacar sobre Leonardo Ahora para el regreso del canal Por ahora como les decía al principio Muchas gracias a todos Por el apoyo este año Por la paciencia también En todo este tiempo que no había podido subir videos Espero que igual Muchos estaban viendo Muchos estaban comentando Y dando like a los videos Muchas gracias Tengo muchas ideas para el canal Y bueno en este momento solo quiero ver Hasta donde lo puedo hacer llegar Entonces muchas gracias a todos por su apoyo Y estén pendientes Espero que les guste el contenido que se viene